Trascendidos de la Prensa Nacional con Brenda Morales. Los Trascendidos de la Prensa. Buenos días, estas son las columnas de este domingo 15 de octubre. Bajo Reserva del Universal. Redestape de presidenciables del PRI. El gobernador de Sinaloa, Kirin Nordaz, se encargó ayer de redestapar en Mazatlana los aspirantes a candidatos presidenciales del PRI, por lo que la lista quedó así. José Narro, Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Antonio Mead. En un encuentro con jóvenes de la Escuela de Cuadros del Instituto de Capacitación del PRI, el sinaloense fue específico en decir que estos son los candidateables, lo que arrancó la algarabía incluso de la dirigencia tricolor presente. A Kirino al final simplemente se le dijo, muy bien, a esta lista se ha añadido de la Madrid. Si nos atenemos a la que por primera vez hiciera el senador Emilio Gamboa el 25 de agosto. Por cierto, Mauricio López, el hoy director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, andaba feliz en el puerto de Mazatlán porque, nos dicen, pidió el día desde el viernes para ver la pasarela, además de que ha chambeado hasta sus descansos. Templo Mayor de Fray Bartolomé. Quien anduvo ayer por Arizona fue el expresidente Vicente Fox, quien participó como orador en la conferencia regional sobre la cannabis que tiene su sede en Phoenix. Cuentan que lo invitaron por sus declaraciones de junio pasado en las que afirmó que el cultivo y comercio de la marihuana debería ser integrado al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. A ver si en la sesión de preguntas y respuestas alguien le pregunta de cuál fumó trascendió de milenio. Que el próximo martes se espera que el Pleno de la Cámara de Diputados discuta un punto de acuerdo del PRI para crear la Comisión Especial que investigue el supuesto enriquecimiento ilícito del dirigente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, y en consecuencia la propuesta panista para que también sea indagada la fortuna del líder priista Enrique Choa. Por lo pronto, ya los bateó la bancada de Morena encabezada por Rocío Nale, que fue propuesta por el coordinador blanqueazul Marco Cortés para presidir dicha instancia especial. Muchas gracias a Brenda Morales y los trascendidos de la prensa.